... ... A raíz de que lamentablemente se suscitó un cortocircuito en las instalaciones se prendió fuego a la intendencia y bueno, a raíz de eso tuvimos que hacer un plan de evacuación en el cual el personal municipal no estaba capacitado para el mismo entonces a raíz de eso y hablando con el señor intendente Pío Rea coordinamos acciones entre varias fuerzas del orden y bueno, surgió esto y empezamos a poner en práctica lo que es plan de evacuación en caso de incendio entonces es lo que vieron, es el puntapié inicial para más capacitaciones y para cuidar la integridad física del empleado municipal fue muy bueno, muy buena la predisposición hubo más de 100 personas trabajando en el simulacro más allá hablando del personal de las fuerzas del orden pero fue muy positivo sacaron un rédito personal al superarse ellos y esto conlleva a que lo puedan llegar a hacer en sus casas o en cualquier ámbito donde puedan llegar a pasar un siniestro como un incendio la verdad que fue un día largo que realmente espero les haya servido muchísimo a los chicos del municipio porque realmente creo que está hecho para ellos los chicos de las fuerzas que vinieron a trabajar realmente se portaron muy bien el DEM, la prefectura, bomberos, la policía, el Chaco, la parte de salud pública realmente muy contento al ver la simulación que hicieron en todo el edificio fue realmente extraordinario fue un hecho que pocas veces se ve y había vecinos que estaban ahí y que realmente aplaudían todo lo que estaba pasando y bueno, nos hace notar a nosotros las falencias nos hace notar a nosotros que hay que capacitarse que hay que tener en condiciones algunas cosas y que tenemos que tener un protocolo de evacuación y la verdad que muy contento con esto con este curso, con esta capacitación, el incidente la verdad que muy agradecido a todos los que colaboraron al jefe Perrone a Nico, a Guillermo González también que estuvieron en esto, en el armado de esto que realmente fue extraordinario así que muy contento porque realmente fue un día de mucho trabajo para ellos pero que les va a servir en el futuro